Cuenta la Biblia que existía un gigante llamado Goliat que mantenía azotado al pueblo de Israel, por lo que el rey Saúl ofreció recompensa a quien lograra vencerlo. Mientras el ejército veía a Goliat como una desgracia, un joven llamado David lo veía como una oportunidad de crecer económica y espiritualmente, y decidió enfrentarlo. Al final David venció al gigante y ello cambió su vida para siempre. Es muy fácil decir que detrás de cada crisis existe una oportunidad. Difícil es estar viviendo situaciones complicadas y no perder la esperanza, pero cuando lo logras le estás diciendo a ese obstáculo que estás determinado a seguir avanzando. Los problemas nunca se van a terminar, pero las soluciones tampoco. Saber eso nos pone en una posición de ventaja, ya que el obstáculo deja de ser una desgracia para convertirse en tu boleto a la transformación. Recuerda, eres más de lo que dicen que eres, y las cosas no son tan difíciles como dicen que son. ¡Gracias!